El desafío del Grand Show, acompañada del elenco de Esto es Guerra, una decisión que asume con tranquilidad. Allá se va a dar el encuentro, ¿no? Tantos años, otros tiempos, pero en realidad es muy tranquilo, porque como todos saben, en realidad lo que pasó con... lo que nos une de alguna manera es una persona, digamos, ¿no? De la cual formó parte de nuestras vidas en común, ¿no? Pero, en mi caso, lo conocí libre, solo, ¿no? Entonces, este... no tengo rochas con ella. Reiteró que Gisela es uno de sus mayores referentes en la conducción y desea seguir sus pasos. La admiro muchísimo, creo que tiene una trayectoria espectacular y, nada, aprender, ¿no? Aprender un poquito más de los grandes, ¿no? Si bien, esta será la primera vez que hablen frente a cámaras, la rubia y la chimbotana, que están cruzadas entre los pasillos del gimnasio, al que también asiste Viviana Rivas Plata. Me parece una persona súper amable, súper buena onda, y todo es mejor que acepta, ¿no? O sea, conmigo no tengo coches. La verdad, no tendría por qué tampoco ser malo, ¿no? Porque, en realidad, como te digo, yo lo conocí en una etapa totalmente libre, solo, en lo que no es un sueño, no tiene por qué hacerte daño, ¿no? Tras esta visita, no descarta participar en una nueva temporada de Grand Show. Depende de los trabajos que tenga, yo todavía tengo algunos trabajos por cumplir, desarrollar, y dependiendo de eso, no, tampoco voy a volar todo y voy a hacer las cosas bien. A pesar de nunca haberla tratado, Melissa siente que tienen más de un tema en común. Es más, asegura que podrían ser la versión local de Telma y Luis, y emprender una salida en busca de nuevas aventuras aburridas de la monotonía. Estamos iguales, ¿qué significa? Estamos iguales. Estamos iguales. Estamos bien, somos acuareanos, ¿no? ¿Qué caso harían solteros, acuareanos? ¡Oh, por Dios! De repente, no sé, no sé qué pasa con los hombres. Ustedes pueden compartir anécdotas ahí juntas, ¿no? En una barra. Podemos aprender, ¿no? Un poquito. Siempre nos dicen que compartiendo experiencias, ¿no? Y aprendes.